Y es simple, hay que seguir la normativa del ENERGAS, concurrir a un taller habilitado, hacer la revisión cuando corresponda y cumpliendo todo esto no hay ningún inconveniente. Si vemos el historial del 2000 que explotó en Santiago del Estero, es un auto que fue convertido en el 98, un año así, y nunca jamás se le ve una oblea. O sea que ha ido algún clandestino que le han puesto vayas a ver qué cilindro que ni para GNS habrá sido y así anduvo con alguna oblea también, adulterado. Ahí en el mercado hay de todo. Están los talleres legales, habilitados, haciendo las cosas bien y hay algunos que la oblea prácticamente, las ilegales no se ven, pero bueno, se hacen cosas raras, la oblea de un auto pega en otra, alguno que se ha dado de baja y sigue estando, toda esa normalidad. ¿Qué eso hacen? A que corramos riesgo los que estamos por derecha, porque vos vas a cargar GNS a una estación y no sabés quién tener al lado. No es el problema el tuyo, el problema es el del otro. ¿Me entiendes? Normalmente explota porque no ha tenido la prueba grave correspondiente cada cinco años, porque no es un tubo que ha sido diseñado para GNS, es un tubo que ha sacado de algún otro lado y no hay otra chance. Son de un cilindro que son para almacenar otros gases o son cilindros que por ahí han sido rechazados y cuando un cilindro que GNS es rechazado se lo corta, se le corta un tajo, se le abre una ventana y puede haber habido alguno que lo ha soldado y lo ha lijado y lo ha pintado de arriba y ese cilindro sin lugar a dudas va a explotar. Ha pasado ya, ha pasado una vez hace mucho en Mendoza con un auto que venía de Brasil, que no tenía equipo, también voló. Impresionante el desastre que hace. O sea que estamos hablando de algo muy peligroso. Muy peligroso porque estamos hablando de una presión de 200 kilos por centímetro cuadrado. Un compresor de aire que tiene 10 kilos un depósito cuando explota vuela un techo de un galpón y esto tiene 20 metros más presión.